Estas oídas Bueno, estoy aquí con Emily Fuertes también, esta quinceañera, mi vida, ¿cómo le estás pasando? Muy bien, muy bien. Intenta de que tengamos aquí reunidos a todos tus amigos, a toda tu familia. Claro, sí, muy feliz de ver a todos aquí presentes. ¿Tú querías esta fiestita? Sí. Mi amor, ¿qué le pides a Dios en esta nueva etapa de vida? Que me dé muchas bendiciones y que siempre está al lado mío guiándome. Ah, bueno, pues ¿en qué año estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal alguna de él? Ay, medio a medio, pero vamos a superar. Qué bueno. Mi amor, ¿alguna anécdota que recuerdes que hayas hecho a tus papis? ¿Alguna travesura? Tenerme a mí. Ah. Tenerme a mí. De verdad. Es una travesura. Ah, ¿tú crees? Bueno, pero en todo este tiempo de vida, pues, ¿ah? Ay, mi tiempo de vida. ¿Ya está la bulla? Son muchas. Son muchas. Sí, no recuerdo ya. Bueno, no. Bueno, mi vida, te deseamos de todo corazón, de parte de todos tus amigos, a Te Paz o el Dato, que la disfrutes y la pases excelente. Muchas gracias. Qué mi amor. Venga, nos vamos a saludar al programa, Te Paz o el Dato. Bueno, así vamos a comentar. Un besito al programa, Te Paz o el Dato, ¿sí, verdad? Regalas una vueltita. Bueno, estoy aquí con una de las mejores amigas también aquí de Emile. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo te llamo? María José de Gabriela. Sí. Bueno, pues, ¿qué le deseas tú a ella? Bueno, le deseo lo mejor del mundo. Estoy súper que feliz. La fiesta está increíble. Bueno, ¿qué tal? Pues, ¿algún regalo en especial que tú le hayas dado a ella como amiga? ¿Cómo es ella? Ella es una chica súper que buena amiga, increíble, en verdad. Y se merece todo lo mejor del mundo. Bueno, ¿y dónde la conoces? En el colegio, sí. ¿Y qué tal las alumnas? ¿Son buenas amigas? ¿Se llevan bien? Sí, nos llevamos súper que bien. Muy buena amiga y buena alumna también. ¿Algo que recuerdes de ella? De pronto como amiguita, alguna anécdota. ¿Las amigas se cuentan todo? ¿Cómo qué? ¿Las amigas se cuentan todo? Ah, sí, los secretos y todo eso. Ah, qué chévere. Bueno, y siempre se los guardas. ¿Cuándo? Siempre se los guardas. Claro, como buena amiga. Mi amor, y bien me saludas al programa, te paso el dato. Bueno, envío saludos al programa, te paso el dato. Gracias. Regálame la vueltita. Gracias. ¡Gracias. 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 Y esta soy yo. Y esta soy yo. Y esta soy yo. Y esta soy yo. Dicen que soy un libro sin argumento. Que no sé si vengo o voy. Que me pierda entre mis ojos